La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días Nosotros ahí podemos dar una manita Muchas gracias En cualquier cosa Que Dios le bendiga Y siga adelante con su proyecto Igual, muchas gracias Gracias por todo Y ojalá pueda regresar el próximo Ojalá Dios sabe que aquí es su casa Y cualquier cosa, disculpá No, no, nada Lo contrario Yo estaba como que muy apretado Muchas gracias Gracias Chao Ahora sí, ya me voy Me voy a Guayaquil Ah, bueno Que sea un periquero Muchas gracias Porque Dios y te bendiga Muchas gracias, nos vemos Gracias, gracias Gracias Ya me voy ¿Para dónde? Guayaquil ¿Para Guayaquil te vas? Sí ¿Vuelves? Próximo año tal vez Muchas gracias Feliz viaje, que vaya bien Muchas gracias Sí, muchas gracias por todo Vendrá para diciembre, loco Aquí pasamos bien Sí, sí O tal vez el próximo año Para las fiestas también También Sí, sí Y a la otra semana Son las fiestas de aquí Todo esto Claro, claro Sí, sí Me dijeron Pero como tenía corto Estaba corto de tiempo Entonces me tuve que ir Ya Muchas gracias Feliz viaje Pórtese bien Chao Chao Hola mochileros, mochileras ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí el gran mochilero Pues el día de hoy Yo me tengo que ir de aquí De Picaigua Y me toca ir para Guayaquil Hace como un año Que no estaba en Guayaquil Así que nos vamos para Guayaquil Nada más que El día de hoy Como la verdad Estoy un poco corto de tiempo Y tengo mucho trabajo pendiente Que hacer Como ediciones Y todo ese tipo de cosas Todas las grabaciones Que he hecho hasta ahora Estoy un poco atrasado En los trabajos Entonces La verdad Sí quería Sí estaba con todos los ánimos De viajar a dedo Desde aquí hasta Guayaquil Pero Estoy un poco corto de tiempo Entonces Decidí irme en bus Hasta Guayaquil Espero que lo comprendan Y ahora tengo que ir a la terminal Y de la terminal Voy a tomar un bus Que va para Guayaquil Posiblemente son como Cinco horas Cinco horas y media Así está bastante lejos Es casi 250 km Así que Vamos por la terminal Y ahí nos vamos Para Guayaquil Creo que aquí es la terminal Se ven bastantes buses Creo que ahí está la terminal Gracias 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 Hombre El ticket para Guayaquil Ahora tengo que comprar otro ticket Que es para la entrada De allá Yo creo que eso es algo único De aquí de Ecuador Que tienes que comprar otro ticket Para pasar por Donde te subes los buses Es un poco distinto De aquí de otras partes Ok Y este es el bus que va para Guayaquil Así que ahorita en unos 10 minutos Ya me voy a ir Después de casi un año Vamos a volver a Guayaquil Veamos si cambió algo el Guayaquil Ya nos vamos para Guayaquil Ya nos vamos para Guayaquil Ya nos vamos para Guayaquil No se tiene que comprar otra vez Un poco distinto Que es el bus que vamos para Guayaquil Y un poco distinto Porque es el bus que va a volver Con el bus que lahan Y se va a ir Pero ya nos vamos para Guayaquil Felipe Crespo, también conocido como el Loco Crespo. Y bueno, si les cuento un poco la historia, es que hace un año, él me había enviado un mensaje y me había dicho que nos veamos, que a sus seguidores le dijeron a él que me ayudara y así. Pero en ese momento yo ya me estaba yendo de Guayaquil. Entonces le dije, ¿sabes qué? Para la próxima que venga a Guayaquil, pues hagamos una colaboración. Hace unas semanas le había dicho a Felipe que iba a venir a Guayaquil, que si podíamos hacer una colaboración. Y ahí mismo le pregunté, ¿sabes qué? ¿Podrías hospedar en tu casa? Yo sé que suena muy loco, pero podría hacerlo y me aceptó. Así que ahora voy a hospedarme en la casa de Felipe Crespo. Ah, disculpe, me equivoqué de camino. Era por allá para tomar el bus, pero me fui para acá. Pero sí, era para allá. Pero sí, el año pasado cuando vine aquí a Ecuador, la verdad lo que estaba haciendo era ir más hacia el sur nada más. No tenía así como que tiempo ni dinero para poder visitar más lugares y hacer otras cosas. Pero una de las cosas que siempre quise hacer era hacer colaboraciones con youtubers de aquí de Ecuador, estando aquí en el país. Y ahora que tengo un poquito más de tiempo, entonces aproveché a hacer colaboraciones preguntándole a los youtubers y para conocer más que nada cómo es la comunidad de los youtubers de aquí de Ecuador. Así como pudieron ver la colaboración que hice con Vox Populi, la verdad que fue una de las experiencias más divertidas que he tenido últimamente. La colaboración y también aprendí mucho más que nada. Les agradezco mucho a los de Vox Populi, a Carlitos y a Gabo por haberme aceptado en esta colaboración y por haberme invitado. Y la verdad, ellos son súper estructurados, muy organizados, bien planeados. Y yo la verdad no soy tan así. Así que aprendí mucho de ellos. Más que nada, ellos saben utilizar muy bien las redes sociales. Están como que más conectados con los seguidores y todo eso es algo que aprendí bien de ellos. O sea, de repente estando en Ambato y de repente venir a Guayaquil, el cambio de clima es súper drástico. Es muy caluroso aquí en Guayaquil. Y el solazo que hace. Ya me está cansando, necesito tomar agua. Así que ahora tengo que tomar un bus e irme para la casa de Felipe. Ok, mochileros y mochileras, como les había comentado que iba a venir a la casa de Felipe Crespo y les voy a mostrar. Un gusto, un gusto que me invites a tu canal. Tú eres muy bienvenido a mi hogar y a mi hermosa ciudad calurosa que ya ambos estamos que sudamos. Sí, hace bastante calor. Puede ser en cualquier año en general ahora. Sí, bueno, estamos temporada de calor. Igual también porque estamos aquí un poco encerrados. Pero ya vamos a caminar y el airecito nos va a refrescar. Ese es un premio a Mejor Youtuber de Ecuador. Wow, sí. Uy, está pesado esta cosa. Sí, es un premio Anton se llama. Tenemos Anton. Wow. Pero vamos. A ver, Constantino y Alexander, que son los chicos que hacen Paranormales, los temas paranormales, nos fuimos a una maternidad que fue donde yo nací, pero está ahora abandonada. Pero han nacido casi todo Guayaquil, que es la maternidad Enrique Sotomayor, que si deseas investigarla podemos ir. ¿Ya? Sí, 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 sí. A mí me dejan entrar, no hay ningún problema. Ah, por favor. Entonces hicimos como que supuestamente rituales y esas cosas, ¿no? Y pusieron el muñequito ahí, ¿no? Entonces lo ponían ahí con las velitas y lo dejaban solo. Entonces me dijeron que como reto me lo llevé a la casa. Es un muñeco que ellos no tenían y me lo pusieron. No, lo tengo aquí y no me ha pasado nada. Es más, creo que me cuida. Ah, puede ser, puede ser. Ajá. Bueno, hemos venido aquí al Mall del Sol. Vamos a comer algo. No sé si voy a poder grabar aquí porque está prohibido, obviamente. Vamos a ver qué tal. A escondidas, a escondidas. Yo creo que sí. Sí, porque es una cámara pequeña. No se va a dar. Vamos. Dale, dale. Luego tu video de los que me cae de risa. Sí. ¿Estás haciendo tu video ahorita? No. ¿Qué? Pegándola bien. Pegándola bien. Pegándola bien. Felipe Cresco es como uno de los youtubers más famosos. O tal vez el más famoso aquí en Guayaquil. Así que esto va a ser algo muy común estando con él. El mismísimo Felipe Cresco. Dale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Saludos. Bien, gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias, chao. ¿Me reconoces también? Sí. Tienes muchos seguidores. Sí, gracias. Es increíble. Probablemente el señor no sepa quién soy yo, ¿sabes? Aunque no te lo creas. Puede ser. Sí, sí, sí. Porque puede ser que él solo consuma tus videos. Puede ser también. Eso pasa mucho. Eso pasa mucho. Sí. Felipe Cresco en Guayaquil, pues, ¿quién no conoce a Felipe Cresco? Bueno, el que no tiene internet. La chenda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Dale, dale. ¿Pero si no construyeron este año? Estos, una, dos. A veces me vas a escuchar que digo chendo. ¿Se ha escuchado el término chendo? No. Bueno, chendo es como decir broma. Es broma. No. Pero no lo usan aquí en Guayaquil. Así que la gente de Guayaquil me va a decir, no, esa palabra no es acá. Esa palabra la usan en Cuenca. ¿En Cuenca? Porque yo tengo familia en Cuenca. Entonces, siempre viajo a Cuenca. Y entonces, por ejemplo, puede ser que te digo, qué sé yo, mira, esa pelada se muere por ti. No, chendo, ¿sabes? Estoy como que haciendo una broma. Ah, ¿por qué haciendo? Y achendo es como broma. Como broma, no es broma, así. Por si acaso. Ya. No tengas en video. Es que sábado se llena más de gente, pero los domingos es mucho más. Wow. Por lo general, la gente aquí, como de aquí, come en su casa, ¿no? En el caso de la gente que trabaja, almuerza, digamos, en el restaurante es mediodía, pero cuando son fines de semana, la gente, por lo general, sale en familia y suelen comer en moles. O sea, es como que la gente los fines de semana no cocina en su casa, ¿ok? Ya, ya. Ajá, exacto. Por eso es que siempre los moles se llenan los fines de semana, más que nada los domingos. Que los domingos es más familiar, ¿no? No, no, no. ¿Y ahí en cuánto tiempo, en cierto? Sí, en un minuto. Sí, en un minuto. Ya, pues, nada. Sabíamos que esto iba a pasar. Estoy aquí en el mall que vamos a comer y pobrecito Felipe se va a llenar de puros fans aquí en Fatmaq. Esperamos aquí. Ah, arriba, arriba, arriba. Ah, y te encanta el picante. Sí, ¿a ti te gusta? No. Ah, ¿te gusta el Haimono? No. A mí. Ahí si quieres lo echas. Ya. Ah, eso se ve riquísimo. Muy bien. ¿No has pensado en conocer a Nancy Suizoso? La verdad es que sí. ¿Quieres conocerla? Sí. Definitivamente. ¿Tú estás con ella? Ah, en serio. Vamos, espera. Yo me llevo súper genial con ella. Ah, ¿en serio? Ah, súper genial. Yo a ella la sigo desde que ella superó los 100.000 suscriptores. Ahí me enteré de la existencia de ella, yo no sabía quién era ella. ¿Qué era? La sigo. Yo vi el canal de ella, me encantó. Me encantó más que nada ver que ella es una chusca de una etnia indígena que te disfruta sin complejo en la vida. Donde se ríe y hace sus locuras y eso me enamoré de ella en ese sentido. Yo de una hice una historia, pues, en Instagram. Porque yo la conocí. O sea, supe ese criterio. Váyanme a ver a esta chilla Nancy de Sol. Me encanta. Suscríbanse. Acabo de enterar que es ecuatoriana. Estoy muy feliz por ello. Hago la historia y ella repostea la historia en su victoria. Y pone que me ama. Sí, me llevo súper bien. ¡Gracias! 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 Gracias.